¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! De este festival Y ahora estamos acá cumpliendo 30 años Todos súper viejos Buenas tardes cabros ¿Cómo estamos? ¿Cómo están cabras? Damas y caballeros Nosotros somos los bebés paranoicos Y esto es el eterno retorno Y esto es una sonrisa Y se alejó de mí Ni siquiera lo pienso Esto ya lo viví Muere un poco Fin que que No te afecta más Es difícil mantener Esta convicción El eterno retorno Me vuelve a atrapar Todo se desdibuja Y me siento mejor Muere un poco Fin que que No te afecta más Es difícil Deciflar Esta dimensión Hay un mundo Perdido en mi mente Perdido en mi mente Hago tiempo 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 Imposible Irracional Pagamos sin conto Sin contexto O la finición Sin intensidad Feel me Hago tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Encontré un día sin querer, la muerte en la flor de piel. Me desperté con este papel y luego nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No me quedo aquí, escuche los gritos lejos, te metas de mí, y otra vez las mismas caras, te metas de mí, recorrí las calles sucias, ciudad de puertas abiertas. ¡Vamos a la malusa! ¡Vamos! 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 No me quedo aquí, no. ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Tan vivo la vida oscura que me tocó Tan contaste que me has cubre alegrías a mi diario Si existes alguna opción Mantenía entonces esta ilusión ¡Ey! Detenta la plata fuerte, de ganas te enseña que estoy No puede ser de otro modo ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡A ver! ¡Correr! ¡A mano mía! ¡Correr! ¡Urir! ¡Vamos! ¡Correr! ¡Urir! ¡Correr! ¡Urir! ¡Imposible andar! ¡Los cabos sueltos! ¡No hay solución! ¡Recorda que a mi gata ganas, nausias, a mi diario! Si existes alguna opción Para que el día no se trae ilusión Si existes alguna opción No puedo reconocer que la vida no pronto se va No piensas que te lo explique, yo sé lo que le voy a decir No me sé, no te va a dudar, no tienes ninguna opción No! No! No puede ser de otro modo ¡Ey! 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 ¡Ey eso! Dices que nunca ganaba por ti, nunca ganaba por nadie Hablaron las calles y en esta ciudad construyó castillos de aire Siempre atrasado me has visto llegar, nunca por algo importante Todo lo que hago es de corazón, dime si no es importante Y entonces dices que nunca ganaba por ti, a nadie le importa lo que hago Y es que todo se vive en billetes y yo no necesito tanto Cuando el viento sobe a mi favor Cuando pare de llover Cuando el viento sobe a mi favor Cuando pare Dices que nunca ganaba por ti, nunca ganaba por nadie Hablaron las calles y en esta ciudad construyó castillos de aire Cuando el viento sobe a mi favor Cuando pare de llover Cuando pare de llover Cuando el viento sobe a mi favor Cuando pare de llover Cuando pare de llover Cuando does llover Cuando pare de llover Y then Y yo no necesito tanto Cuando pare de llover Cuando pare de llover Debes saber la respuesta Tiene que haber una respuesta Tiene que haber una Tiene que haber una respuesta 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 Hoy no parece nada cierto Al final siempre hay un beso que va a dar Es cuando probas imparfato Mi conciencia se trae un beso que va a dar Cuando no parece nada cierto Al final siempre hay un beso que va a dar Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Se cansaron ya o no? No Bacán Oye suena un poco repetitivo esto de los 30 años en verdad Pero jamás cuando empezamos a hacer esto Porque puta éramos bastante más chicos que ahora sin duda Jamás pensábamos que íbamos estar en un escenario como este Tocando para todos ustedes En un festival de este tiempo en este país Y ojalá Porque a veces los sueños se cumplen Que este país mejore loco Y que haya un espacio que necesita la cultura Porque puta que nos dejaron tirados compadre Así que eso Toda la buena vibra Y aguanten Y depende de ustedes Apoyen a las bandas locales ¡Gracias! 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 Si estás aquí Y a mí no contará Ya sabes que ¿Cómo no hago otra pata? Si estás aquí Y a veces se va a fijar Y es que hemos la salida para poder entrar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Una vez más la puerta se cerró A veces me cuestiono si podemos cerró ¿Cómo yo sé que quieres enterrar? Y aún así no dudo Y me cuesta confiar Hoy la apuesta se perdió Hoy la apuesta se perdió Hoy te quiero preguntar ¿Por qué siempre está inútil? ¡Nada! Yo quería no No hay tu piel Acostar, rendir y escapar Y un instante que fuese reinar No hay ni nada Va por ti Y en tu santo te puedo aliviar No hay tu piel 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 Apostar en mi ni escapar, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que puedo aniviar, la madura se puede acabar, se puede acabar, sabes que. Apostar en mi ni escapar, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes que. Apostar en mi ni escapar, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, sabes, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fuiste real, no haría nada por ti, en un instante que fu ¡Gracias! 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 Alguien como yo, mientras veo como el auto Un invierno es pensar, pensar, pensar Que el higiene, puede que no sea lo mejor Puede que eso no traiga dolor Que el higiene, puede que no sea lo mejor Puede que eso no traiga dolor Que el higiene, puede que no sea lo mejor ¡Vamos Luna! ¡Vamos Ría Mierda! ¡Volvete mi corazón! ¡Al palo! ¡Al piezo! ¡Dire el cuento! ¡Qué va a ser de mí! ¡Qué va a ser de mí! ¡Volvete mi corazón! ¡Al palo! ¡Al piezo! ¡Dire el cuento! ¡Qué va a ser de mí! ¡Qué va a ser de mí! ¡Qué va a ser de mí! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Ahh! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos traes solo, soltando. Qué triste final, poder ser lo mejor. Triste terminar, fugiamos una vez más. Triste recordar y tener que olvidar. Triste verte y no poderte abrazar. Triste que te voy a tener más. Triste estar tan triste una vez más. ¿Puede ser para despedirnos? Me tiró hasta los cagados. ¡Vamos, el regreso! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos! Ojo conmigo, de soledad. ¡Vamos! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!